Ricardo, tienes la palabra y te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la película que tomé y vamos a alargar. Ante todo, quiero plantear algunas hipótesis que someto al criterio de esta muy noble audiencia. La primera hipótesis de trabajo es que la ficción científica, ustedes saben que ciencia ficción es un error de traducción, de sci-fi o science fiction, cuando en realidad en inglés fiction es el sustantivo y science funciona como adjetivo. En castellano hemos cambiado eso, en portugués también. En realidad es un error hablar de ciencia ficción porque lo que es ficción es al revés, o sea, es ficción científica. La ficción científica suele advertir sobre el futuro. Esa es la primera hipótesis que planteo con dos obras de ficción científica emblemáticas como Y traigo como ejemplo la serie hindú, Leila, del 2019, que en el 2019 planteó la instalación en la India de un gobierno de extrema derecha hinduista, que impone aquel hinduismo como religión, y que cambia el nombre de la India. Y la llama, de una manera muy parecida a la India, se va a pasar a llamar ahora. Y esto, la llama Aryamarty, que es un nombre antiguo, y el nombre que va a estar a la India ahora es Barta. O sea, como una serie en el 2019, cuando nadie hablaba de esto, anticipó un gobierno de extrema derecha hinduista en la India, que cambia el nombre del país. Segunda hipótesis, la ficción científica puede poner en evidencia el presente. Fíjense que, creyendo ser muy moderado, no digo pone en evidencia el presente, porque podría no ponerlo, pero suele o puede poner en evidencia. Doy como ejemplo la serie Star Trek de 66, Viajeras y Treasurer, Tom Adams y Treasurer, de 1966, que trabajando sobre el siglo XXIII, en realidad planteaba situaciones fundamentalmente de Estados Unidos, de los años 60, y la reciente Avatar, concretamente me refiero en este caso a la segunda, pero también podríamos tratar la primera Avatar, que trae, ubicado en el planeta Nau, pero trae una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestro planeta hoy en día. En este trato, dos ejemplos que tienen que ver con España. Tanto la serie inglesa, Years and Girls, de 2019, como la serie española, La Valla, del 2020, plantean el triunfo de un partido de extrema derecha en España, que, vamos, cada cual podrá ponerle el nombre que quiera, imaginando el viejo refrán, Vox Populi, Vox Dei, pero un gobierno de extrema derecha en España, que establece un sistema homofóbico, xenófobo, etcétera, y demás. En el caso de Years and Years, se explica por el contexto que Years and Years es prepandemia, y cambio, La Valla es por pandemia, entonces lo vincula con la presencia de una nueva pandemia sin vacunas. Siguiente hipótesis. La utopía es un género literario, que hay que recordar que la utopía es un género literario, dedicado a criticar el aquí y el ahora. Sin embargo, en ningún sentido, Thomas More critica a la Inglaterra de su momento. En realidad, la ficción científica, yo creo que surge con Luciano de Samosata, un griego del mundo romano en la época de los Antoninos, en la época que ayer mencionaba Natalia. Luciano de Samosata es activo durante el principado de Antonino el Piadoso, o sea, el padre abortivo de Marco Aurelio y de Lucio Aurelio. Posiblemente estuvo activo también durante el comienzo del principado de los dos divinos hermanos, de Lucio Aurelio y de Marco Aurelio. Posiblemente estuvo también activo en el principado anterior, el principado de Adriano, pero escribe en griego, escribe la famosa historia verdadera, que no tiene nada de historia ni de verdadera, y que es el primer viaje a la Luna, por cierto, que viaja con una ola muy alta que levanta el barco y lo lleva a la Luna y en la Luna están luchando el imperio del Sol para conquistar el reino de la Luna. Y, por supuesto, cualquiera se da cuenta que el imperio del Sol es Roma y que la Luna son los griegos tratando de sobrevivir con su cultura. Entonces, las primeras utopías colocaban la acción lejos. Moore coloca la acción en América, en las islas que sabía a principios del siglo XVI que se habían descubierto en América. La utopía queda en América, en las Antillas, y luego, en la medida que el mundo se va descubriendo, el muy lejos se va alejando. La Erebon de Simon Butler está colocada en Nueva Zelandia, porque Nueva Zelandia era el fin del mundo en 1872, y luego, cuando el mundo se conoce todo, hay que pasar las utopías al espacio exterior. Y entonces pasan al espacio exterior, pero siempre son sobre el aquí y el ahora. Siguiente hipótesis, la distopía, que yo prefiero llamarla cacotopía, o sea, concretamente, porque distopía sería, desde el punto de vista, toda imaginación de una situación diferente, en otro contexto, en otro planeta, en otro lugar, o en el futuro. Y la gracia de las verdaderas distopías, desde el punto de vista, es que no sabemos si son buenas o malas. O sea, el caso más claro es el caso de Brave New World, la novela que Huxley lanza casi al mismo tiempo que Hitler gana las elecciones en Alemania, y que plantea un mundo donde la gente está feliz, donde la gente está contenta, tomando drogas, perfecto porque está contenta. En cambio, el 1944, el 1984, de Orwell, ya es clarísimamente una cacotopía. O sea, nadie puede estar feliz con el mundo que plantea en Insoc Orwell. Bueno, entonces, bueno, creo que esa es una diferencia entre unas y otras. El mundo que muestra Le Transpire Seigneur, Snowpiercer, tanto en la serie como en la película, es un mundo con el que nadie podría estar feliz. O sea, nadie podría estar contento viviendo en el tren que recorre el mundo congelado del futuro en Snowpiercer, que viene del cómic Le Transpire Seigneur, que es un cómic francés. Nadie puede estar feliz con el mundo de Soylent Green, que deriva de la novela Make Room, Make Room. Nadie puede estar feliz con eso, de ninguna manera. Entonces son cacotopías. Y considero que la cacotopía predomina sobre la eutopía, o sea, lugares buenos en comparación, porque es mejor como herramienta crítica. Siguiente hipótesis. Toda construcción del futuro es una descripción del presente. De la misma manera que hoy con José María hablábamos de que todo autor se refleja en sus personajes, es imposible construir un futuro si no es a partir del presente. Todos los futuros están construidos a partir del presente. Incluso hay que modificarlos a veces. Por ejemplo, cuando se hacen las películas sobre Brave New World, se incorporan los ordenadores. Porque cuando Aldous Huxley escribió Brave New World en el 31-32, no había ordenadores. Y hoy en día nos resulta imposible pensar en un futuro de dentro de algunos siglos donde no haya ordenadores. Entonces tenemos que incorporar los ordenadores. Pongo los dos ejemplos de The Hunger Games y Diversions. The Hunger Games para mí es una obra de arte, especialmente los libros. Diversions es una porquería, pero de todos modos las dos muestran un futuro absolutamente cacotópico, pero digamos que están basados en problemas del presente actual. Finalmente, toda cacotopía futura expresa ideas de su propio tiempo. O sea, si hacemos una cacotopía futura ahora, estamos expresando nuestras ideas actuales. Pongo como ejemplo de Handmade Sale, que acaba de ser prohibido en Estados Unidos en varios sectores, el cuantos de la criada y D for Vendetta, que son dos cacotopías futuras que muestran concretamente problemas actuales. Y finalmente, creo que en las facultades de Derecho es importante que prestemos más atención al cine y a la televisión. Creo que esa es una de las razones por las cuales estamos reunidos aquí y puse varios tiempos de películas que no se pueden prescindir de ver. La que fuimos para hoy, muy rápidamente, es Paradise, o Paradis, del alemán Boris Kunz. Es una película de este año. Boris Kunz había dado la serie In Nothing, ya que es una serie donde es una serie con un verdadero juego de comicidad muy sucia, muy negra, pero fundamentalmente burlándose del establishment, de la burocracia, de los políticos, y demás, a partir de un pueblito de Alemania. La serie me parece que no está doblada. Me parece que está... Es una serie que la he visto solamente en alemán y ni siquiera he visto que lo tenga subtítulos. Aparece una compañía que se llama Aeon. Aeon es una palabra latina, pero de origen griego, que ahí puse dos diccionarios que significa age, eternity, edad, eternidad, o el tiempo de la vida humana. Aquí la película es tributaria de la película In Time de 2011, que se vio como cuestión de tiempo, algo así, de Andrew Nichol, a partir de la idea, la idea tan común en la cultura norteamericana del siglo XIX, de Time is Money, y del siglo XX también, el tiempo es dinero. La idea de si podemos comercializar el tiempo el día de mañana, qué pasa el día. Esto implica, como bien y acá sigo a propósito la charla de Marco adelante de la vida para poder usarla, y aquí, por supuesto, vamos a un cambio de la idea de tiempo, como lo planteaba Marco, dejamos esa idea de Holmes que se comía a sus hijos, de Saturno que se comía a sus hijos, y pasamos, fundamentalmente, para mi forma de ver, a partir de tiempo, pasamos a la idea del tiempo interno, la gigantesca, te la olvidaste, Simón de Beauvoir, te la olvidaste, Marco, la gigantesca Simón de Beauvoir, que para mí le dictaba a Sartre las cosas, porque si me dicen, Simón de Beauvoir, la compañera de Sartre, no, joder, Sartre era el compañero de Simón de Beauvoir, y por supuesto el nazi de mierda Heidegger, que no tenemos más remedio que mencionarlo, porque si bien me da mucha bronca mencionar a un tipo que usaba un fano el águila con la esvástica en su saco, de todos modos hay que mencionarlo, o sea, la idea del tiempo como una dimensión interior, como una dimensión existencial, y no el tiempo como algo externo. Y por supuesto, el gran Jorge Luis Borges, no porque sea argentino, sino porque realmente fue grande, y esa frase extraordinaria del libro de arena, el tiempo es la sustancia que esto había hecho. A veces pienso que si sumáramos esto con el time is money lo que nos queda es doloroso, pero bueno, no, por suerte no se hace. En la mente que trabaja como productor, podríamos decir, o sea, compra tiempo a la gente pobre. Va a lugares, a varios carenciados, a países muy pobres, y a gente muy pobre le compra tiempo para que ese tiempo sea trasplantado a personas ricas. Porque ya se ha descubierto la tecnología para trasplantar el tiempo de vida, el tiempo existencial. Esto hace recordar muchísimo a otra película alemana, una del 2010, de Dame Lukasiewicz, que se llamó Transfer, donde directamente se trasplantaban los cuerpos. entonces un matrimonio alemán de clase alta, muchísimo dinero, paga 100.000 euros, que 100.000 euros para un europeo corriente, no es mayor cosa, paga 100.000 euros a una pareja africana que no tienen un centavo que se está muriendo de hambre, para que a cambio de este dinero le den los cuerpos. Entonces sus familias van a vivir maravilloso, porque con 100.000 euros en ese país de África se vive súper bien, y ellos sacrifican sus cuerpos para donárselos a estos alemanes. La compañía tiene una dueña, presidenta, generadora, que es esta señora y que tiene el tema de que se está quedando mayor. Y entonces está desesperada por conseguir una persona que sea compatible para que le puedan tomar el tiempo. Y esto hace acordar que la cuestión de la inmortalidad, estamos escuchando una nación por la gloria, que la cuestión de la inmortalidad ya está presente en la obra literaria más antiguo que existe, que es la historia de Gilgamesh, aquel que miró lo profundo hace 4.500 años. Resulta que las cosas que la política aprueba por cuestiones económicas han puesto con la garantía de un crédito su tiempo y es compatible con la señora. por supuesto que la señora esta va a mover las cosas de tal manera que ella le tenga que transferir ese tiempo. Lo cual nos coloca igual que en el caso anterior frente a la realidad de la cuestión de la libre voluntad. o sea, es libre la voluntad de contratar en un mundo donde más de la mitad de nuestra especie no tiene techo, no tiene comida, no tiene electricidad, no tiene salud para sus hijos, no tiene educación. Es serio hablar de la libertad de contratación en una situación como la actual. en la República Argentina el señor que fue más votado en las elecciones primarias plantea la legitimidad del comercio de órganos. O sea, estamos hablando de cosas serias porque este señor puede, Dios libre, ser el próximo presidente de la República Argentina. la señora es finalmente forzada por los tribunales, por la justicia, por el convenio a dar su tiempo de vida y entonces queda así. O sea, es una muy bonita mujer grande después de esto. A partir de ahí la película se vuelve un bodrio de características yanquis a pesar de que es alemana con pistolas, policías, persecuciones y todas esas cosas que a tus vecinos del norte les encanta poner en todas las películas y se va todo al diablo. Pero la idea estuvo planteada y la idea tiene mucho que ver con la gran advertencia que lanzaba el gran Zatigny en 1840 con el sistema de Schweizer Remissionen Reals, el sistema de derechos humanos actual donde creaba la juridische Person junto a la natura de la Person pero decía tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado porque si no se controla que solamente cumplan funciones de interés público las juridische Personen entonces se van a transformar en un monstruo imposible de controlar. Y desde allá lejos y hace tiempo contemplan los creadores del extraordinario liberalismo, del maravilloso liberalismo. Contempla Adam Smith, mi casi pariente David Ricardo porque diciendo de hermanos no de él, contemplan diciendo nosotros creímos en un sistema de mercado pero de mercado para el mercado. De Marcos no es una idea es el mercado es el mercado que tienen es el mercado que acá en Girona se reúne en la Debesa los martes y los sábados es el mercado el verdadero mercado no tiene nada que ver con lo que algunas personas que para mi forma de ver no son dudosamente cuerdas son completamente dementes han sostenido y sostienen sobre un predominio total y absoluto del capital sobre el ser humano o sea ese ultracapitalismo del que hablaba que no solamente lo sostienen los países que libertadmente se declaran capitalistas sino otros países también y muy fuertemente. Finalmente termino con una de las músicas más lindas que existen ambas se usaron mucho como banda de sonido en el cine de Jim Croce de Jim Croce si el tema existencial no hubiera comercializado lo pondríamos en un mercado queremos un mercado sin dinero de Jim Croce de Jim Croce de Jim Croce de Jim Croce Gracias.